Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Dijo y me acusó de inventar un embarazo para separarlos Y vos dudás de eso Entonces, ¿cómo pretendés que yo me ponga? Aclaralo, aclaralo No me eches, no te violentes No me violento, pero estás desconfiando de mí No estoy desconfiando de vos, Rocío, simplemente ¿Qué? ¿Simplemente qué? Seguí la frase, ¿qué? Nada, que una vez mentiste Y yo, este, no Los dos sufrimos, no voy a ponerme en víctima tampoco yo, pero No, 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 es muy fuerte Es fuerte, es fuerte, pero bueno La verdad es que yo no puedo entender que vos traigas una mentira de hace muchísimo tiempo Que además yo pagué muy caro por esa mentira Todos pagamos, todos, todos Sí, claro Pero bueno, nos conocimos Como una vez me enamoré de las dos y era una sola Entonces, está bien, entendeme, pero ya está, ya fue, ya fue No, no fue nada, no fue nada ¿Qué parte no entendiste? A ver, te lo vuelvo a explicar Yo inventé esa mentira para salvar mi vida No, no lo sabés Para salvarme de un matrimonio que me estaba matando Ya lo sé Y fue duro, y lo sé, pero bueno Entonces es que si Reaccionás como si no me conocieras No, no, es que vos venís a enrostrármelo a mí como si yo La verdad es que no tuviese Sabés qué, vos tampoco me conocés a mí Está bien, tenés razón La verdad, no tenemos nada más de que hablar Estoy de acuerdo con vos ¿En qué? Dame la factura, ¿eh? Que no tenemos nada más que hablar ¿Me hicimos la factura? No, que te las dé Tina, Katia, Benatriz Está bien, tenés razón Chao, hasta luego ¿Se te pasó la locura de anoche? No se me va a pasar nunca, Nicolás Lola, ¿por qué no te relajás y empezás a disfrutar un poco? Porque no me conoces Sí, te conozco Te conozco más de lo que vos pensás Basta, no peleemos más, tiempo Dale Tengo una idea ¿Por qué no te vas a poner linda? Más linda Y te llevo a comer a lo del Tano La pasamos bien y listo No te alcanzó con lo de ayer, ¿no? Sí, bueno, pero tomemos esto como una segunda oportunidad Para que esta vez no te levantes de la mesa Como una loca y te vayas Ay, contame, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto, Nicolás? Hasta que te des cuenta, Lola Hasta que te des cuenta que me partís la cabeza y me encantás No, sos un tarado ¿Por qué? Porque sí, porque sos un... ¿Por creer en el amor? No, porque creer que estas ridiculeces nos van a acercar Estoy seguro que estas ridiculeces tarde o temprano nos van a acercar Nicolás, grabaste en la cabeza que yo estoy enamorada de Renzo No, vos no estás enamorada de Renzo Sí, estoy enamorada No, Lola, estás confundida Cuando se te pase la confusión te vas a dar cuenta de cómo son las cosas No, no estoy confundida Amo a Renzo y voy a hacer lo posible para volver con él, ¿entendés? Lorenzo y yo vamos a estar juntos Así que no pierdas tu tiempo porque soy terca Lola, claro, tranquila, ¿sí? Sí, que de mi tiempo me encargo yo Sí, es verdad, sos terca Inclusive la mayoría de las veces sos totalmente insoportable ¿Pero sabés qué? ¿Qué? Me encantás igual Ay, por favor, no deliré No, no, si estás deliré Yo sé que en algún lugar yo también te gusto, Lola Lo puedo sentir cuando estamos juntos Ay, no, no, déjame un paseo Lola, date cuenta de verdad ¿Qué, qué, qué? Renzo está totalmente enamorado de tu hermana Vos entendés que a mí me gusta Renzo Que estoy enamorada de Renzo Grabatelo en la cabeza Que te entre en la cabeza de alguna manera De usted vos en la cabeza de esto, vení Es un tarado, ¿eh? Mi amor, basta, de verdad No, no, no soporto más No podemos ir y venir 70 veces al campo De verdad te lo digo Tenés que estar tranquilo Mi amor, bancame Estoy en un momento complicado No tengo las cosas claras Perdóname Bueno, ya lo sé Pero tenés que tranquilizarte Porque esta manera no vas a solucionar nada tampoco Bueno, pero me voy a tranquilizar Una vez que logre hablar con mi mamá Y que me... No sé, que me pueda explicar las cosas de frente Que me diga las cosas como son Quiero que me las diga ella Eh, mi amor, ¿por qué no No vamos a tomar algo Bajás un poquito Y después hablás con ella y la llamás? No, no quiero ir a ningún lado ¿Qué te pasa? Nada, vamos, dale No, no, la quiero llamar ahora Pero... ¿Mi celular? Mi amor, me parece que es una mina, tío ¿Estás jodiendo? No, ¿viste cómo se puso otra vez? Vamos, dale Dale, vamos Esa es la cartera de mi vieja No, mi amor, pará Mamá Hijo Por favor, esperá Por favor, esperá Nunca me imaginé una actitud tan miserable de parte de Rodolfo Pero evidentemente me equivoqué Eh, claro Rocío ¿Qué? Dejá que yo haga lo de los frasquitos ¿Cómo va? Vos protestá tranquila ¿Pero cómo va a pensar de mí? ¿Cómo va a acusarme a mí de mentirosa? ¿Cómo va a acusarme a mí de mentirosa? Rocío, no te acusó Pero dudó 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 Porque lo dijo Lo dijo Rocío Yo ya sabía que tenía un quiste Por favor Rocío ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo no puedo inventar un embarazo para separarlo de Katia Por favor Además, no sé si soy tan inteligente como para hacer una cosa así Bueno, pasa que no lo hizo a propósito el nero Ay, no lo hizo a propósito Pero no, él te quiere No, no me digas Ay, mirá vos ¿Vos estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Roche, te ama el negro Si me amara, de verdad No habría o hubiese dudado de mí Oíme, Roche Ahí tenés razón Se portó como un marmota Ahí tenés razón Uy, perdón Perdón ¿Estás bien? Sí, ya sé Tomá Ya sé Tomá, por favor Pero, oíme una cosa Todos tenemos un desliz Roche, por el amor de Dios Ustedes no pueden estar peleados justamente ahora Que están separados con las yeguas Justamente, justamente Justamente, ¿qué? Que no, que no están así Porque están, no están No, no, no Aparte tampoco se sacó el anillo, mirá Por favor, no me vas a hablar No me vas a hablar Basta, basta, pensá Acaba de perder un bebé Tiene el problema que tiene con las chicas Él está un poco atolondado Está un poco perdido Está un poco, ya no sabés ¿Qué? Ya lo sé, ¿qué? ¿Qué sos? ¿El abogado defensor? No, soy una persona que lo conoce hace millones de años Y sé qué clase de persona es el negro Ay, qué suerte que tenés Que lo conocés Porque yo conozco a otro señor Y a ese señor no lo quiero ver nunca más Roche ¿Qué? Afloja Afloja Está bien, aflojo No voy a discutir con vos No voy a discutir Encárgate de la harina Sí, vamos a empezar Todo de nuevo Todo de nuevo ¿Cómo voy a hablar con ella, Mandy? No puedo ni mirarla a los ojos No sé cómo voy a hacer para mirarla, mi mamá Bueno, mi amor Pero tenés que desahogarte No te va a hacer bien quedarte con todo eso adentro A ver, ¿vos entendés Que la mina de la que todos se cagaban de risa Que Teo se estaba curtiendo en la veterana Era mi vieja? Y yo pensando que el idiota ese era mi amigo, ¿sí? Pero Teo no sabía que era tu vieja cuando la conoció Ah, ¿vos estabas al tanto de todo? Claro, vos sabías todo lo que pasaba ¿Por eso me querías hacer salir de la casa? ¿Eh? Todos sabían lo que estaba pasando La habían salido... La habían visto salir del té Soy un imbécil ¿Cómo puedo ser tan imbécil? ¿Qué cara? Tuca Tuca ¿Tuca qué? ¿Eh? ¿Qué me venís a ver? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Explicarte lo que me hizo? ¿Explicarme qué? ¿Qué me vas a explicar vos si vos no entendés nada? No me podés explicar nada, amigos Porque no entendés lo que es la amistad No entendés un carajo ¿Eh? A partir de ahora considerarme muerto ¿Me escuchaste? Porque si te vuelvo a ver te tengo que arrancar la cabeza Te voy a cagar a piñas ¿Me escuchaste? Tenerlo en claro ¿No era necesario? Pensalo Es un tarado Ay, nunca pensé que esto iba a terminar así Nunca Yo te lo dije, Katia Te lo dije mil quinientas veces Rodolfo te iba a joder la vida Te iba a joder la vida Y pasó, pasó así No, pero es que, ¿sabés? Jamás pensé en el fondo Que esa turra con caritas de ángel me la iba a sacar No, no, no lo creía No lo creía Me hizo una turra Te hizo un favor, Rocío Te hizo un favor Este tipo te iba a dejar por cualquier otra Porque básicamente es un farsante Es un traidor Te lo vengo diciendo Y no me escuchás, Katia Yo no quería esta vida para mí Pero es... Esta vida no se acaba Es más, tu vida verdadera La que vale recién empieza ¿Me escuchás? Tu vida recién empieza Sí La otra tomala como un aprendizaje ¿Está bien? Pero es que no tengo más fuerzas ¿Vos no tenés fuerzas? Sí, no ¿Vos no tenés fuerzas? Lo que no mata fortalece Pensá en eso Pero me mataron Me mataron El negro y esa turra Me mataron ¿Entendés? Yo estoy en la calle Tengo mi departamento alquilado Además tengo que venir a... Es que es un delincuente Casi te hace vender el departamento, ¿no? Es un delincuente Te vengo de caerme muerta No digas eso, Katia Conmigo sé directa No me des vueltas Venite a casa Bambi está en el fondo No molesta La casa es grande Vas a ser una reina ahí No, no Te voy a tratar como un arte No quiero depender de vos ni de nadie No Katia, vení a vivir conmigo ¿Qué haces vos acá, Lugo? ¿Qué haces acá? Katia ¿Podemos hablar? No, no podemos hablar ¿Qué te pasa? ¿No ves cómo está? ¿Clabaste un puñal? ¿Qué venís a rematarla? ¿Podemos hablar? ¿Venís a rematarla? ¿No tenés cara? Sos una porquería de tipo Por favor, Katia ¿Podemos hablar? No, quiero que te vayas Pero, andate Este... No me hagas sentir peor de lo que estoy Te lo pido, por favor Katia, no quiero que... Tené un poco de piedad, Lugo Tené un poco de piedad, Rodi Tené un poco de piedad Andate, te está diciendo que te vayas Katia, no quiero que las cosas terminen así Cuando tengas tiempo y tengas ganas Te voy a estar esperando Es un cínico Yo no diría una cosa igual Es un cínico ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Seguro que estás bien? Sí, Malvina Estoy bien ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Y qué haces ahí, paradita? Nada Nada ¿Cómo nada? Estoy acá parada Que estoy esperando el colectivo, Malvina Estoy acá pensando ¿Pensando? Sí, tanto que me decís Pensá, Pepa, pensá Bueno, ahora estoy pensando Bueno, largá un poquito los pensamientos Y poné la mesa que ya está lista la comida Bueno, bancá que termino este pensamiento Porque si no ya se piensan a cruzar otros pensamientos Y... Esta es buena, ¿eh? Me refavorece así No, te estás diciendo algo ¿Qué? Agarré, no Te escuché Te escuché Decime Ya Si estás en una de tus trapizondas No es una trapizonda, Malvina Además, no te voy a decir nada Porque cada vez que te cuento algo O hago algo A vos te parece mal Así que ahora te jodés Te quedás bien con las ganas No quiero comer ¡Pepa! Comparto el café a cambio de un beso Un beso desabrido fue ese Digo, yo sé que... Estás con quilombos y... Plata no tengo No, no Sé que es siempre lo mismo y la misma conversación Todos los días, pero... No la veo bien ahorita Al natural Tu hermana está con herida abierta Está sangrando Son muchas, muchas historias que tiene tu hermana No, 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 está sangrando La camela, el disgusto amoroso Este... Corazón roto Bueno, no, ¿me dejás terminar? Habla y dice cosas que no sé Parece que no es ella Está con Nico, pero por otro lado viene Y me dice que va a ser lo imposible Para volar con Renzo La verdad, o sea, parece que está con Nico Por despecho Le quiere dar celos a Renzo Bianca, vos tampoco estás mejor Tu vida va para cualquier lado Así que no te metas... ¿Qué me querés decir? No sé, Bianca, no sé Perdóname No sé, no, no Vení Perdón, loquita, en serio Tu padre está muy cansado Son muchos los problemas Perdóname Pensó que no te ibas a animar a venir a dar la cara ¿Cómo no voy a venir si sos mi hijo? Sí, pero hasta ahora no te importó demasiado, ¿no? Yo sé que esta situación es difícil Pero quiero que hablemos Yo vine a hablar No sé si estás dispuesta a escuchar lo que te tengo que decir Sí, quiero que me expliques ¿Por qué con Teo? ¿Por qué con un amigo mío? Justo con un amigo mío No me entra en la cabeza, mamá ¿Cómo me podés hacer esto? Pero yo no te hice nada Lo... Yo... Lo de Teo fue una casualidad No sabía que era tu amigo ¿Cómo voy a saber que es tu amigo? Y mucho menos que vivías en la casa de él ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Mamá, después te enteraste Y seguiste adelante igual Lo sabías Igual... Igual seguiste con él No te importó nada No te importé yo No te importó papá Ahora sé de dónde vienen todos los problemas en casa ¿Qué? Pero no te confundas No mezcles No me confundo Si está clarísimo Yo jamás le fui infiel a tu papá Grabátelo Jamás Sí, veo Lo de Teo fue una consecuencia De muchos años de problemas Que tenemos en nuestro matrimonio ¿Sabés? Y no te quiero contar Porque no me parece bien Que te enteres de los detalles Es que necesito que me lo expliques Porque hasta ahora lo único que entiendo Es que no te importó nada No te importé yo Te de hoy lo mismo No digas eso No digas eso No digas eso No digas eso Esto es muy difícil para mí Y para vos también Está bien Yo entiendo Lo que quiero que sepas es que Es que él me hizo sentir cosas Que hace mucho tiempo Que no te estás bien No, mamá No sigas con eso Bueno, pero te quiero que entiendas Lo que me pasó Me hizo acordar quién era yo Lo que quería Me valoró No, yo me sentía perdida ¿Entendés? Estaba perdida Está bien Y se me fue de las manos Yo entiendo que Se me fue de las manos No lo pude manejar No lo pude manejar Mi amor Te juro que no te quise lastimar No, no lo pude manejar Pero y ¿Y ahora que se van a casar con Teo Y le voy a tener que decir papá? No, no digas eso ¿Eh? Por favor, no, no Yo sé que esto te lastimó Yo lo sé Pero no era mi intención lastimarte Sí, pero me lastimaste Mamá, lo hiciste Mira, mamá Yo quiero saber una sola cosa Quiero que por una vez No sé, por una vez Me seas sincera ¿Sí? ¿Vos a seguir con él? No Terminamos No voy a seguir con él Está bien Está bien, es todo lo que quería hacer ¿Estás bien, Katia? No ¿Te sentís mal? ¿Querés que llame a alguien? Ay, Dios mío, vos me venís a preguntar esto Nada te alcanza Nada te alcanza Katia, yo no quiero pelear Simplemente te veo mal Y bueno, estoy tratando Nada de preguntarte ¿Pero eso que sos cínica? ¿Qué realmente sos una cínica? Sí, estoy mal Estoy mal Todavía no terminé de elaborar el duelo Por la pérdida de mi hijo Y tengo que empezar un duelo Porque me sacaste al hombre que amo Claro que estoy mal Katia, estoy tratando ¿De qué estás? ¿Por qué no te vas a revolcar con el alegre Y me dejas a mí tranquila? Yo no estoy con Rodolfo ¿Y a qué venís? ¿Qué, querés estar en paz con tu conciencia? Quiero tener paz y tranquilidad para las dos Eso va a ser imposible, ¿sabés? Porque sos la persona que más detesto en la vida Sí, 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 sí No me hagas así Por tu culpa El negro me echó a la calle como un perro ¿Eh? Por tu culpa Katia Vos podés pensar lo que quieras Pero no es así Te dejo sola, me voy Pero lo único que quiero es que te quede claro Que yo no soy la responsable de tu separación con Rodolfo ¿Ah, no? No Ah, eso es lo que más odio de vos, mirá O sea, no que seas una yegua Una turra, una falsa Te juro que eso hasta me lo banco Pero que quieras disimularlo Eso es lo que me saca Pensá lo que quieras Pero yo te juro que si hubiese podido hacer algo Para evitarnos a todos este sufrimiento Lo hubiese hecho Ah, sí, ¿por qué no lo hiciste, Santa Rocío? A ver Porque no pude Como vos no pudiste Yo, yo, ¿qué tendría que hacer? Ok, ¿soy la culpable de que vos me has sacado al negro? ¿Qué te pasa? Katia, Katia Vos siempre supiste que a Rodolfo le pasaban cosas conmigo Y sin embargo te embarazaste, te casaste Todos cometimos errores ¿Tienes las ganas de matarte que tengo? ¿Qué te das una idea? Ven No, si subís no voy a tener fuerzas para pedirte Hazte que te baje. Mejor no subo. ¿Cómo estás? No sé cómo estoy. No sé. ¿Cómo puedo? ¿Vos? Igual. ¿Cómo puedo, no? Me voy. Me voy a Europa con mi marido a ver si podemos arreglar algo, ¿sabes? Un tiempo. Está bien. Me parece bien. No. Los dos sabíamos que no... Que no iba a durar mucho, así que... Está, está bien. Te voy a extrañar. Mucho te voy a extrañar. Mucho. Te quiero. Yo estoy muy agradecida de haberte conocido. No me arrepiento de nada. Yo también. Te quiero. ¿Vas a estar bien? Muy bien. Sí, claro que sí. Vos andá... Oléte bien y... Nada, disfrutá. Bueno, no me gusta la despedida. O sea, está. Bueno, a mí tampoco. Hasta en eso coincidimos. Buen mozo. Ya. Buen mozo. Ya. Buen mozo. No me gusta la despedida. Buen mozo. Buen mozo. Buen mozo. O sea, esta es mi persona. ¿Qué pasa? Ya, está bien. Buen mozo. Buen mozo. Buen mozo. Buen mozo. Escuché a Lola hablando con Nico y ella le decía a Nico que estaba con él para darte celos a vos. ¿Celos a mí? Sí. ¿Sabés que no sé cómo haces para que todo, todo, todo el tiempo gire todo alrededor tuyo? Ah, bueno, viniste a pelear. No, no, no vine a pelear. Vine a hablarte de Lola. Porque se sigue equivocando y va a seguir sufriendo. ¿Y qué querés que haga? No tengo la culpa yo, Bianca. Ah, ¿no? Bueno, no sé, capaz le habrás dado motivos. No, 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 pará, no tengo nada que ver. Pero además no entiendo cómo a tu hermana se le ocurre darme celos a mí después de todo lo que pasó. O sea, es ilógico. ¿No la estarás confundiendo otra vez? ¿Qué te pasa? No te digo, ¿verdad? Va a ser mejor que la cortes. No. Porque ella se hace la superada, pero sigue enganchada con vos. Ah, esto es el colmo, Bianca. No, 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 no. Bianca, a ver, ¿qué decís? Dejá de hablar por mí también ahora. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés hacernos? ¿Querés matar a todos los que van a armar a todos? ¿Qué te pasa? Muy bien, pará. Pará, 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 Lola. Lola, Lola, Lola. Pará, 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 pará. ¡No, no, no, no! ¡Paren! ¡Eh, paren! Voy a llamar a un médico. No podés calmarte. No podés calmarte y pensar antes. ¿Qué querés que pienses? No tengo nada que pensar. Me quiero ir de acá ya mismo. Pero no sirve de nada. ¿Qué no sirve, mi amor? Me quiero ir. Me quiero ir de acá, me quiero ir del local, me quiero ir de todos lados. No sé qué hacer. No puedo confiar en nadie. Entendés? Lo sabían todos y nadie me dijo nada. Me siento un tarado. Calmate. Para mí tampoco era fácil. Ellos te lo tenían que decir, no yo. Traté de hablar con Teo, traté de hablar con tu mamá. Pero no sabía qué hacer para que no te lastimen. Está bien. Está bien. Yo puedo entender que vos estuvieras pensando a mí, pero no es la manera. No es la manera. Ya te lo dije mil veces. A mí venime con las cosas de frente. Por favor, te lo pido. Que no vuelva a pasar una cosa así. No sé, mi amor. Perdóname. Te prometo que no me va a pasar nunca más. Te lo meto. Mira, Sara. Estuca. ¿Podemos hablar un... Vas a estar bien, hermana. Vas a ver. En cualquier momento llega el médico, así que... Pará, pará, pará. ¿Qué querés pasar? Pará que te abro la puerta. Ya, ya, pará. Te abro la puerta así que está. Ey, ey, ey. Paren un poco, loco. Paren. Se va a despertar. ¿Cómo está? ¿Cuándo viene el médico? Y ahora en un rato viene. ¿Estás bien? Vení, mi amor, por favor. Vení conmigo. ¿Vení? Dale, amor. Vení. Dame un abrazo. Dale, Nico. Vení. Sí, sí, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Bien? Sí, estoy un poco mareada. Sí, pero te vas a poner bien. No te preocupes que no es por nada, ¿sabés? Un susto. Ya sé. ¿Qué ataca conmigo? Cerra la puerta. Cerra la puerta. Tranquila, Parence, quedate tranquila que todo va a salir bien. No, bueno, bueno, bueno. Está bien. No exagere tampoco así. ¿Qué haces, Lola, que te curaste de repente? No, no. No me digas que estabas actuando todo esto. No, 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 no. Actué nada más. Esta parte nomás. ¿Qué estás loca, Lola? Es una enfermedad. No es un juego. No podés jugar con eso. No, yo no estoy jugando con esto. Esta obsesión que tenés por Renzo te va a terminar lastimando. Y mucho. Bueno, no me importan tus hormones, así que... Tampoco me trates así. Porque si no te quisiese tanto, ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me manipularías como lo haces? Si hice eso fue porque pensé que esa era tu definición del amor. Lo vi todo el tiempo como lo hacías con Renzo. Pero, ¿sabés qué? Me equivoqué. Soy un tonto. Es que no entiendo. ¿Es un capricho o estás enamorado? ¡Lola! Está el médico. Mira, Pina, dejáte de embromar. No sé qué le pasó a Rocío, que se enganchó. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? Desconfió de mí. ¿No le dijiste lo de las gemelas? ¿No le dijiste lo de las gemelas? Pero eso se lo dije después cuando me enojé. Eso no se hace. ¿Qué es una venganza esto? ¿Qué estás hablando? ¿Es una venganza lo que le estás haciendo? Yo no me estoy vengando de nadie. Simplemente le hice un comentario de lo que pensaba Katia del embarazo y nada más. Negro, sos un talado. ¿Cómo vas a pensar que Rochi pueda hacer una cosa así? Es que yo no pienso. ¿Manipularte con un embarazo? Eso no lo hace la gente bien. Ya lo sé. Y mucho menos Rocío. Ya lo sé. Pero no creyó en mí. Entonces, ¿qué querés que haga yo? Negro, por el amor de Dios, ¿cómo vas a pensar una cosa así? No me entendés. Yo no lo pienso, Pina. Fue una fantasía, no sé en qué. No sé, no sé. Pero ustedes son unos tarados. Los hombres hablan siempre cuando no tienen nada bueno para decir. Sí, los hombres son buenos hombres. Oíme una cosa. Negro, ¿me escuchás? ¿Qué? Ustedes no pueden estar peleados. No, no. Se quieren mucho, por el amor de Dios. Sí, que me mato. Y bueno. Ah, ah, bueno. Eso es amor. ¡Tonto! Dale, dale. No quiero que la pierdas. No quiero que la pierdas. ¡Ey! ¡Gaby! ¡Leo! ¡Ey! Ahora venga. ¡Ey, pará! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Estás apurado? No, estoy caminando porque necesito despejarme un poco. Sabías que me agarré con estuco. Sí, sí, sí. Horrible. ¿Cómo está él ahora? Mal, supongo. Mal. No sé, me odia. Así que... Está todo mal, Bianca. Carola se fue, estuca me odia. O sea, estoy más solo que Kung Fu. ¿Qué solo? ¿Me está cargando? ¿Y yo qué soy? ¿Nadie? Joder, loco. No te pongas allá porque me voy a poner a llorar yo también. Estoy sensible. ¿Estás sensible? Vení, vamos a tomar unos mates. Vamos. Vamos a tomar unos mates. ¿Sí? ¿Sabés que lo voy a hacer diferente a los mates? No. Pues, me gusta. Los probé, los probé. ¿Me olvidé decirle al pollo que tiene que preparar las tartas? Anda. ¿Te acompaño? Vale, vamos. No, 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 andá, andá. Voy a ir a la corrida, poné la pava que tomamos unos mates. ¿Seguro? Sí. Bueno, dale. Cuídate. Te rayo la naranjita, ¿eh? Rayá, rayá. Seguime. ¿Tenés algo para mí? Bueno, nos encontramos hoy en la esquina. Dale. Ahora te veo. Mauro, voy a golpear la puerta como te gusta. Permiso. Adelante, Pepín. Muy bien. Hola, Maurito. Hola, ¿cómo te va? Bien. Te quería pedir un favorcito. ¿Un favorcito? Sí. Es un problema con tu mamá, ¿no? No, no seas tan gallina. Es un favor repelotudo. Bueno, bueno, está bien. No te prometo nada igual. No, está bien. ¿Viste que es re feo estar peleado con la familia de uno, con la gente que tiene la misma sangre que uno? Sí. Es feo, sí. ¿De qué estás hablando, Pepa? ¿Vos conocés a mi papá? Sí. No. A tu papá no. No, no, no lo conozco. ¿Por qué? No, pero tu papá lo conoce a mi papá. Sí, claro. ¿Qué, vos no lo conocés a mi papá? Mi papá lo conoce a tu papá. Pepa, yo estoy muy ocupado. Vos siempre llegás en los momentos donde yo tengo más cosas que hacer. Y bueno, y vos siempre estás ocupado. Esto es un minuto. Mirá, cuando vino tu papá la otra vez, yo me calenté y le dije a tu papá un montón de cosas feas que le diga a mi papá de mi parte. Y después me arrepentí porque lo quiero mucho igual. Entonces yo me saqué una foto que salí re linda. Me parece que en esta es la que mejor salí. Y para que tu papá se la dé a mi papá. Porque si tu papá le da eso a mi papá y ve que yo estoy grande y crecida, capaz que quiere venir a verme. Pero ¿para qué? ¿Para qué, Pepín? Todo es... ¿Cómo para qué? Para ir a tomar un helado con él o que me cuente un cuento o pasar un rato conmigo, simplemente. Tenés razón. Es muy linda la foto. Va a estar todo bien. Yo se la mando al viejo. Sí. A mi viejo. Se la doy a mi viejo. Claro que se la dé al mío. Vos mandásela por internet porque yo no sé cómo se mete el papel por la computadora. Claro. Sí. Yo me ocupo del tema. Vos quédate tranquila. Estás muy linda y... Ay, gracias, Mauri. Sos un genio total. Viste que yo te había dicho que no te quería más. Es verdad, sí. Bueno, me arrepentí porque te quiero un montón. Bueno. Sos un genio. Vos también. Una genia. Bueno, ahí te la dejo. No le pongas las... Vale. Bueno. ¿Estás cargando? Alguien tiene que hacer las cuentas. El vecino no va a ir nunca. Leo. ¿Qué te pasó? Me ensucié un poquito llevando la harina al depósito. Poquitito. Pareces una momia, nene. Bueno, los panaderos se ensucian. ¿Qué le que haga? A ver, momentito. Los panaderos chiquitos, o sea, los panaderitos, le piden permiso a las panaderas grandes, como Pina y como yo, cuando tienen que mover la harina, ¿no? Mira, sí, sí, sí. Bueno, a ver, anda al locker que tengo un bolso con ropa tuya nueva. Cambiate, por favor. No, estoy bien. No resoma. Dale, anda. Que la harina te pida perdón. Pobrecito, no lo retes tampoco. Bueno, tengo que ponerle un límite, porque si no mañana está con el horno, abriendo y cerrando, se va a quemar. Es peligroso. Por eso. Estuve con el negro. Hablando. Sí. Está mal. Está confundido. Está lastimado. Está de capa caída. Ajá. Está... ¿Arrepentido? ¿Está arrepentido? No, eso no me lo dijo en ningún momento. Si me está arrepentido, no me sirve. Ay, no me sirve. No, no va, no va. Porque si él no se arrepiente, yo no... No podemos armar nada juntos. No puedo tener un proyecto con él si él cada vez que nos peleamos me enrostra lo de la gemela. Pero dale un tiempo. Es que no tengo más tiempo. Se me terminó el tiempo. ¿No te das cuenta? No, no. La verdad es que... Si tengo que pensar, lo mejor va a ser que... Que no lo vea más, amigo. Roche, no digas así. Es lo que siento. Me duele. ¿Cómo él no va a saber cómo soy yo? ¿Cómo no va a confiar? Él lo sabe de lo que soy capaz, de lo que no soy capaz de hacer. De mi fidelidad, de todo. Entonces, después de tanto dolor, de tanto sufrimiento... Y él... No, la verdad es que me... Me da rabia. Me da rabia que él... Que si él viene y me da un abrazo y me pide perdón, yo lo perdono. ¿Qué tal? Y sí, pero soy una tonta. Y soy una tonta. Y nunca me lo voy a poder arrancar del corazón al negro. Me revienta. Eso es amor. Buenas. Hola. Willy, ¿podemos hablar? Sí, si no me vas a tirar con artillería pesada, encantado. No. Escuchame. Que yo sé que... Últimamente todas las cosas que pasaron con Taya... No, fueron cualquiera. Pero... Eso... No quiero que sea motivo para que vos y yo no nos sigamos hablando. ¿Qué pasó? Éramos amigos, teníamos conexión y de repente un día para el otro se terminó todo. Mirá, si me estás diciendo que me extrañé, yo también te extraño, ¿sabés? Pero la verdad es que te mandaste muchos mocos. Ya sé que me mandé muchos mocos. Pero la quiero arreglar. La quiero arreglar. Miráme. Yo no sé cuánto tiempo vas a estar con Taya, pero lo que sí quiero es que eso no sea motivo para que vos y yo nos peleemos. Que estemos distanciados. ¿Eh? Sí. Que me hagan vacío. No puede ser que... Mirá, vos te la buscaste. Vos te alejaste sola, ¿sabés? No. Pero vos no me podés hacer sola. Vos no. ¿Quién te va a querer a vos como yo te quiero? ¿Eh? Nadie. ¿Entonces? Entonces, este... Yo también te quiero, Lili. Pero... Bueno, demóstrámelo, miráme. Demóstrámelo. Yo sé que no soy la única amiga de tu vida. Lo sé. Pero si es la más importante o no... Soy la más importante. Soy la más importante. ¿Sabés? Pero yo no pienso sacrificar mi libertad por ninguna relación. ¿Entendés eso? Lo podés entender. Y si lo detalla conmigo va a ser un problema con vos, entonces seamos amigos y nada más. No te estoy hablando de sexo. Te estoy hablando de sentimientos. Lo que vos quieras, entonces. Sí. Lo que vos quieras. Lo que sí, no... Me parece que no podemos seguir curtiendo, ¿sabés? No tenías que decir eso. Ya sé. Vos un salame. No tenías que decir eso. ¿En qué momento vos y yo nos dejamos de entender? ¿Eh? No sé. Mírame. 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 No sé. Perdón. Doc. Hola. ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Está tu papá? No. Qué lástima. Bueno, ¿te puedo dar un mensaje para él? Sí. Sí, sí, claro. Yo tengo que hacer unas cajitas arriba al cuartito, pero hablá. Bueno. Hablá que yo te escucho. A ver. Bueno, estuve viendo los últimos estudios y dieron bien, ¿eh? Va a tener que cuidarse un poco con las comidas, pero no hay nada grave. Qué bueno, ¿eh? Decile que esté atento a los síntomas que le describí y que en tres meses se hagan los estudios de nuevo, por favor, ¿eh? Ya se lo dijiste eso, ¿no? Sí. También te pido que le comuniques que yo no lo voy a atender más. Que lo derive a un colega que ya tiene toda su historia clínica. ¿Y por qué no lo vas a atender más? Bueno, porque dejo la profesión. Me voy a dedicar a otra cosa. ¿Qué? ¿Que esto es por lo que te pasó con tu otro paciente? Mira, espero que no te ofendas, pero la verdad es que preferiría no hablar esto con vos. Ah, no, sí, tenés razón. Bueno, es cierto que me dijiste que soy un poquito chusma, ¿no? Ay, mi vida, qué estúpido. Déjame que te... No, 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 déjame que te ayude. No, 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 déjame que te... No, no, déjame que te... ¿Vos podés? Sí, yo puedo, déjame que te ayude. Y ya sabés a dónde está la puerta. Bueno. Chau, Bianca, fue un gusto conocerte. Gracias. Bianca, Bianca, pará, 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 pará. No te muevas, déjame que te levante yo. ¿Estás bien? Pará, pará, vos no te muevas. Déjame que te acomode yo. Pará, pará, pará. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Ay, no, no. Pará, pará, pará. Sentate acá en la escalera. Cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿Qué te duele? No. ¿Qué te duele? Ay, me despido. No, bueno, hagáme lo siguiente. Yo estoy con el auto, te llevo al hospital, te hacemos una... No, 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 me pongo miedo y ya está. Bueno, no, entonces dejame que te revise yo. No, haz una cosa, andá, que yo ahora me levanto. ¿Podés no ser tan terca? Dejame que te revise, soy médico. Escuchame, ¿no era que no quería ser más médico? No, voy a dejar de ejercer, que no es lo mismo. Médico voy a seguir siendo siempre. ¿Eh? Y no me voy a ir de acá hasta que no me dejes que te revise. ¡Conseguí la que te faltaba! ¡Uh! Mirá. 500 obres, compré acá el coquito de al lado. Mirá. ¡Tatán! No, no la quiero. ¿Cómo que no la querés? ¿Qué pasó? ¿Es la que te faltaba vos? No, no la quiero. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No te lo puedo decir. ¿Por qué no puedo decirlo? Rosy y Pina no me dejan de meterme en cosas grandes, ¿entendés? Ah. Pará, sentate. ¿Cómo que no te dejan meterte? Cosa de grandes aquí, pero... Háganme de cuenta que no nos escucha nadie. Yo te permito algo que tiene que ver con qué. A ver, contame. Eh, no las entiendo. ¡Ah! Yo tampoco entiendo las mujeres, son terribles. No, vos también. ¿Pero yo soy hombre? No, no, sí. Ah, ¿estoy incluido también el mismo tema? Sí, o sea, vos y Rocío se quieren, ¿entendés? Se vienen un montón, pero se vienen peleando. Ah. Ah, viene por ahí la cosa. Bueno, sí. Este... Bueno, pero eso es un tema de grandes. Sí, ahí tenés razón esa. Es un tema de grandes que a veces no sabemos solucionar los problemitas, pero bueno. No, no te preocupes. Son para lo que yo en matemática, ¿eh? Ah, ¿es matemática? Sí, yo también. Yo también. Pero, ¿es eso que te preocupa? De verdad, cuando crezcas, vas a entender. En serio. Yo me preocupo más que nada por Rocío, porque vos la pones triste, ¿entendés? Y no me gusta verla mal. ¿Qué le hiciste vos? No, no le hice nada, pero ¿por qué? ¿Qué te dijo ella vos? Ella estaba hablando con Pina, ¿entendés? Y dijo que... Aunque te tiene mucha brunca, nunca te va a poder arrancar del corazón. Algo así. No entendí mucho. ¿Por qué se pelearon ustedes? Bueno, sí. Sí, nos peleamos. Tenés razón. Este, uf. Vos no te preocupes, yo lo voy a solucionar. Este, pero yo te preocupo. No, no, no me vas a entender. ¿Vos tenés novia? Eh, no. ¿Nunca se enamoró? No. Bueno, cuando sea grande, tenga novia, se enamore, ahí me va a entender. ¿Olivia? Olivia, ¿así que ahora te hacés la santita con Willy? ¿Qué? ¿Escuchás? ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? Dejame tranquila, ¿querés? Ah, ¿ahora también te hacés la buenita conmigo? Mirá, si estás buscando a alguien para pelear, búscate a otra persona. Te conozco. Sé que sos calculadora, pero te advierto. Conmigo no te metas. Vos estás más loca de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, estoy loca. Y por eso no quiero volverte a ver cerca de Willy. ¿Quedó claro? ¿Por qué, Agar? ¿Qué me vas a hacer si me acerco? ¿Me vas a matar? No me provoques. Porque soy totalmente capaz. ¿Sos capaz de qué? Taya, contame. Así me entero yo también. No te vayas, no te vayas, necesito la cuenta. Está bien, pero no quiero... Dame un segundo, nada más. No te quiero lastimar. No es mi intención lastimarte, Rocío. Que te quede bien claro. Dar la oportunidad para hablar, nada más. Te lo pido por favor. No sé qué pasó. Una palabra saca la otra. Es que realmente hubo malentendido. Yo te pido por favor que... No sé, no sé. Perdóname. Necesito que me perdones. Es que yo sentí que vos dudabas. Porque tu silencio me demostró eso. Que vos realmente dudabas de mí. Está bien, tenés razón. Y la verdad es que con todas las cosas... Y te dolió. Sí, claro, que me dolió. Porque con todas las cosas que yo hice, con todas las cosas que pasamos juntos, difíciles, todos esos momentos que vos desconfías de mí, fue doloroso. Es injusto. Yo nunca te di motivos para que desconfíes. Lo de las gemelas, yo ya te lo expliqué cuantas veces. Mil veces. No fue una mentira para vos. Mil veces, mil veces. Pero bueno, pero en ese momento salió eso y... Necesito que me perdones, por favor, te lo pido. Y yo necesito que vos estés convencido que soy una buena mujer. Soy una buena persona. Es que no necesito que me digas eso. Yo sé quién sos. ¿Y a quién sos? Yo soy una muy buena mujer. Sé quién sos de verdad. Recibo. Sabes, todo el tiempo estoy pensando en por qué no podemos estar juntos. Por qué no podemos vivir juntos de verdad. Por qué no podemos empezar. Dale, dame esa oportunidad. Yo pienso todo el tiempo. Desde que me despierto hasta que me duermo. Todo el tiempo en eso. ¿Me podés perdonar entonces? Claro que puedo, negro. Claro que puedo perdonarte. Ay, pero... Perdón, perdón, perdón. Soplame. Bueno, bueno, ya está. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un raspón, nada más. Bueno, listo. ¿Te duele algo más? Sí, me duele un poco el pie. ¿Este? A ver. Ay, sí. Permiso, ¿no? Cuidado, eh. Pensé que era una zapatita. No, 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 bueno. Bueno, 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 está bien. Perdón, perdón. Permiso. Voy a sacar la media también. Ay, 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 ay. Eh, eh, eh. Bueno, bueno, ahí, bueno. ¿Está un poco inflamado? Esto puede ser un esguince. Bueno, viste, no es tan importante. Bueno, nada, nada. Ya está, viste. Si es una analgésica, no pasa nada. Te voy a recetar un analgésico para que tomes, porque esto tiene que... Bueno, voy a tener que hacer reposo. No, de verdad te lo digo. ¿Por qué no? Porque no es un puer de hielos y listo. No, no, no pasa nada. Pues es que yo te lo diga en todo caso. No, pero... Tres veces por día te tenés que poner hielo y tenés que hacer reposo. Bueno, viste, después no pasa. No necesito tomar más nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué te duele acá? Sí, me duele acá. Bueno, esto puede ser una costilla fisurada. No, hagamos lo siguiente. Vayamos al hospital, te hacen una placa y descartamos cualquier tipo de... No, no, aquí no pasa nada. Ya está, de verdad. Bueno, sacate la remera que te miro yo. ¿Qué? Ese chiquilina, sacate... ¿Qué fue está careando? No, dale, sacate la remera que te miro yo, dale. No, no, me voy a sacar la remera. Pero... Ay, por favor, sacate la remera. Estoy acá, te voy a mirar. Bueno, está bien, está bien. Que me revisás y te vas. Sí, sí, te reviso y me voy, madre. Bueno. ¿Qué querés, que no mire mientras te sacás la remera? Sí, por favor, te lo tengo. Ahí está. ¿Te duele a ir? Sí, un poco. A ver, déjame ver. Por acá también. ¿Estás bien? Sí, sí. Perdona, no sé si te tocó fuerte, pero... No, no. Vamos a ver. Porque de este lado tenés un poquito. Vamos a ver. Imposible de olvidar. Ella era así. Bella como el sol y el mar. Así, así. Imposible de olvidar. Algo me está sucediendo que no puedo. No lastimes más a mí. Pero dejá a Lola que haga su vida. Y si te vas a enganchar con Bianca, dejáte con Bianca. Y dejáme en paz a Lola. No sé. De verdad, te pido por favor, Loco. Por favor. Pero Rodolfo... No, hace un chiflete vamos a jugar a las visitas ahora en mi casa. No, no, pero Loco, Loco. Los agujitos están para después. Cuando yo todo me... Ay, hola, bonita. A ver qué le ves en el bolso. ¡Ah! Me tiré una zona de la gusita. ¡Oh, me tiré la boca! ¡Loco, 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 me tiré la boca! ¡Vamos! ¡Loco, me tiré la boca! ¡Loco, me tiré la boca! ¡No tengo placa! ¡No tengo miedo! ¡El Gil, que mira! ¿Qué haces? ¿Te vas a nadar? No. Estoy viendo dónde te van a coser los doctores. ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Cuidemos a los habilidosos! Vos estás bien. Estás de novia con Nicolás. Me parece que es un momento como para que no hablemos más. Me ríes así. Me hace sentir que no te importo ni me querés. A ver, no te quiero confundir. No quiero que se confundan más las cosas. Y no me quiero meter más en tu historia con Nicolás. Si vos estás bien con él, bueno, listo, vayan. Siempre dices, pero déjenme a mí feliz también. ¿Puede ser? Pasa el tiempo y vos se involucionás. ¡Y eso lo paga Katia! ¡Lo pagan tus hijas! ¡Para, para! ¡Lo pagan tus hijas! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Otra amenaza? ¡No, no es! ¡Sigue amenazando! ¡No es otra amenaza! ¿Sabés por qué no es una amenaza? ¿Sabés por qué? Porque el día que vos y yo nos peleemos, uno, dos, dos, va a terminar muerto. Negro, por favor. ¡Ay, qué rico! No, no es para comer. Cuando se va, va dejando uno en el camino. Si se pierde, lo agarra de nuevo y llega hasta mí. ¡Qué divino! ¡Qué zarpado! Vos no querrás tirarte un lance conmigo, ¿no? ¿Cómo? Vos no querrás tirarte un lance conmigo, ¿no? Porque si estás así ya no tendría ningún problema. Si vos me querés invitar a la encina a ver alguna película de seguridad de tono bien picante, ningún problema. Lo único que le tendría es que pedir permiso a mi mamá, que trabaja en el mercado y se llama Malvina. Yo no quiero que te pelees con papá por mi culpa. Me parece que lo mejor va a ser lo que dijo papá, ¿sabés? Que mantengamos distancia. Pero somos hermanas. Pero en esta situación el mejor remedio es el tiempo. Así que... eso. Quiero que hablemos. No me toques esto, ya. No, bueno, dale, no. ¿Qué? ¿Le vas a hablar? Hablá, de. ¿Qué? Quiero que hagamos las paces. Ayer hablamos y yo te dije... No, ayer me dijiste que tenía que irnos a besarme y que no me besabas porque estaba borracha. Ahora no estoy borracha. Y sigo teniendo ganas de que me voy a hacer. Abrí. No, para, 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 para. Abrí, abrí. No, no soy ladrón. Abrí. ¿Vos? ¿Qué querés? Abrí. Abrí.